Muy buenas a todos señoras y señores y bienvenidos a esta nueva reacción en el canal, bueno, video reaccionando a repeticiones de seguidores. En esta ocasión seguimos con los donadores de los streams pasados que la verdad son demasiados. Y vamos a iniciar con Shadow de nivel 28, actualmente en el Elo Plata 5, similar al que estamos mejor dicho. Pero recuerden que estoy streameando entre semana en la plataforma morada, ya se saben el nombre porque si lo digo me hacen Shadow Man. Entonces vamos a iniciar con Shadow, hablando de Shadow. Vamos a ver, ok, tiene varias repeticiones, vamos a estar viendo las tres primeras, dos en Elo Plata y una en Elo Oro. Si las habrá guardado es porque son chéveres, así que vamos a ver con qué nos sorprende el joven Shadow. Por cierto, abajito van a estar viendo mi ID de lo que es Yu-Gi-Oh! Master Duel, pues para que puedan seguirme y toda esa cuestión. Ojo, está jugando Blue Eyes, vamos a ver. La verdad la mano es buena, su rival inicia colocando una carta boca abajo y termina turno, Charsan. Vamos a ver, doble Call by the Grave, inicia con Melodial Dragon que se despierta botando la Piedra Blanca de la Leyenda. Busca dos Blue Eyes, esto gatilla el efecto de la Piedra Blanca de la Leyenda para poder buscar el tercer Blue Eyes. Revela uno para invocar de modo especial lo que es el alternativo, alternativo efecto rompe. Polimerización, se lleva a tres Blue Eyes incluyendo el alternativo en el campo para hacer al Neo Dragón de Ojos Azules definitivo. Entra a fase de combate, pega cuatro Kini, efecto envía al cementerio, puede volver a pegar y esto es Yu-Gi-Gi. Ok, ese fue un OTK bastante gratuito, a decir verdad. Si esa es la cuestión con el Neo Blue Eyes, si usa el alternativo como material puede volver a pegar. Entonces, digamos que la jugó bastante bien Shadow y vamos a continuar con la siguiente repetición, a ver si sigue jugando Blue Eyes. Vamos a ver, aquí está cargando. Efectivamente sigue jugando Blue Eyes y está jugando al Deep Eyes, ojo, al Dragon Blanco de Ojos Profundos. Normal de alfa en efecto, le tiran Blossom, ok, no hay problema, vamos a ver si tiene extender, no tiene extender. Pero sí que Shadow tiene buena mano, bueno, más o menos. Activa Melodía, descarta la Piedra Blanca de los antiguos, le encadena en Maxi, ok. Y encadena alfa, vamos a ver, invoca de modo especial lo que es Epsilon, va a buscar al alternativo y luego al Blue Eyes, White Dragon, al Vainilla. Efecto de Epsilon, envía al cementerio e invoca, perdón, de modo especial alfa. Alfa efecto, puede buscar y tributar, bueno, perdón, si busca la mano lo que es Berserkion, invoca lo que es Delta. Delta efecto, envía, creo que este es Gamma, Beta, perdón. Va a activar Canjear para robar 2, Normal Summon de lo que es el Dictator of the End Phase. Va a invocar a lo que es el Blue Eyes Jet Dragon y termina torno. Vamos a ver si esto es suficiente. Activa Campo Magnético, Campo Magnético, efecto, encadena Maxi, ok. Cada vez que invoca de modo especial va a robar una carta, efecto de Gamma, ok. Invoca de modo especial alfa, alfa efecto, vamos a ver, va a buscar Valkirion. Y ahora viene una invocación del Lace 3 de lo que es el Soldado del Brillo Negro, Soldado del Caos. Efecto de la Investigadora, Special Summon, Investigadora, efecto, excava. Qué mala suerte, excavo 5 trampas. Invoca de modo especial a Berserkion, Berserkion efecto, va a romper la de... Bueno, creo que no la puedo usar, algo por el estilo. Esperen ya leo, Berserkion dice, bla, 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 bla. Destrúyela. Ok, no entendí por qué no la rompió, pero bueno, continuemos. Efecto de Anaconda, lo pasa a Arc, activa Super Polimerización, se lleva a lo que es la Anaconda y al Blue Ice Jet Dragon para hacer al Starving. Efecto de Berserkion, ahora sí remueve, va a volver a romper, rompe efecto del Dragon Jet de Ojos Azules en cadena Maxi. Cada vez que es un bokeh de modo especial, en este caso solo una vez, va a robar una carta. Efecto de Ollera de la Avaricia, vamos a ver. Selecciona 5, las devuelve, roba 2 cartas. Normal de Delta, Delta efecto, envía efecto del Starving, copia el efecto de Jet Dragon en cadena Bailer. De esta forma, pues... Bueno, no sé, Dictictor of D, obliga al rival a atacar. Esto es interesante, efecto del campo, volver a mano. Pega con el soldado al brillo negro, efecto, gana 1500 puntos de ataque, Berserkion, Starving, pegan directamente, causando un daño masivo a Shadow. Queda con 400 puntos de daño, pero el reto del Maxi le dio bastantes recursos. Activa Melodía, descarta a Skildring, busca alternativo y busca lo que es el Blue Eyes White Dragon, revela para invocar de modo especial. Efecto, va a romper lo que es el Soldado del Caos. Efecto del Jet, se invoca a modo especial. Normal del Sabio, buscando la Piedra Blanca de los Antiguos. Activa Monster Reborn para reír al Soldado del Brillo. Ojo, viene una invocación de enlace de lo que es el Incuribo. Una invocación de Dragluvion. Con efecto de Dragluvion, desacopla material, invoca a Númeron Dragon, lo que significa que puede pegar con lo que son 9000 puntos de ataque. Entra a fase de combate, pega, causando 6200 puntos de daño. Y GGO Blade por parte de Shadow, que se sacó el OTK de la manga, literalmente. Vamos a ver entonces el tercer y último duelo de Shadow y ya continuamos con otro donador. Han estado interesantes, por lo menos duelos bastante movidos de lo que es Blue Eyes. Normalmente suelen ser lentos, por, ustedes saben, el meme de Brick Eyes. Pero bueno, está bastante bien el ver estos duelos así. Ojo que está jugando Zombie. No sé si con él, Delich. Activa Mundo Zombie. Normal de Shiranui. Lenkana en Maxi. Tiene el Ablosome en mano. O sea, va a negar el efecto de lo que es ese Maxi. Efecto de Solitario. Tributo invocamos especial Unizombie. Unizombie efecto envía a Floración. Floración efecto se remove para invocar a Valerdrog. Supongo, efectivamente. Efecto del Thunderbird se descarta a sí mismo. Viene una invocación por enlace de la Chupa Chups. Efecto de la Chupa Chups va a revir al Maxi en el lado del campo rival. Efecto va a robar una carta. Coloca una termina a turno. En la Standby Face se va a invocar lo que es el Valerdrog. Vamos a ver. No hay Call by the Grave. Invoca de modo especial. Chupa Chups roba una carta. Coloca dos cartas. Tifón para romper el campo. Encadena lo que es la Super Poli. Enviándola a Necro World Banshee. Tiene la invocación del Dragón Infralma Dragonecro. Banshee efecto se remueve para colocar otro mundo zombie. Vamos a ver. El rival termina a turno. Esto me huele a que es Fluanderiz o algo por el estilo. Efecto de Valerdrog. Se va a invocar en la Standby Face. Efecto de Chupa Chups. Va a robar una carta. Valerdrog efecto. Va a remover la carta al tope. Que era... No, Arobrú. Ok. Va a descartar lo que es Jackalope. Jackalope efecto invocada más especial a Bigfoot. Viene una invocación por exit de lo que es Dragluvión. Dragluvión efecto desacopla material. Puede invocar a lo que es Númeron Dragón. Númeron Dragón efecto. Puedes acoplar material para ganar 9000 puntos de ataque. Pega directo. Tiene 2 del pack. Le encadena a Waboku. No puede recibir daño. Y sus monstruos no son destruidos en batalla. Ahora, vamos a ver. Valerdrog efecto. Special Summon efecto de la Chupa Chups. Puede robar una carta. El rival se rinde. Porque no tenía absolutamente nada que hacer contra este setup. Y tras derecha tenía una colocada más. Gigi Ball Plate por parte de Shadow. Y ya nos vemos chicos con el siguiente duelista. Y listo chicos, continuamos con Manuel de nivel 34. Con la mascota del Kill Bolt Hedgehog. Que está bastante, bastante bonita. Debo admitir. Está actualmente en platino. Lo cual es tan nice. Y vamos a estar viendo entonces sus repeticiones. Ok, la primera dura 14 turnos. Vamos a ver. La siguiente dura 2. Entonces creo que puede ser equivalente. Pero vamos a ver si estos 14 turnos llegan a ser molestos o no. A ver, aquí iniciamos. Roba 5 cartas. Está jugando Salamangreit, creo. Vamos a ver si es Salamangreit. Normal de Diddy Crow haciendo al Mirage. Activa Keras efecto. Descarta. Uh, ya. Bueno, Keras efecto. Remueve 2. Invoca de modo especial. Tiene al Baeler en mano. Remueve al Alpha Master of Beasts. Lo que significa que está súper brickeado. Coloca una. Termina turno. Esto le hubiera servido para buscar lo que es la Revolt. Pero lastimosamente no fue el caso. Sinet Mining. Descarta Sinet Mining para buscar la ID de Book. Puede ser normal de Lady. Lady efecto. Puede buscar a la mano lo que es Gacela. Ahora tiene full combo prácticamente. Va a hacer invocación por el AC de Baelings. Baelings efecto. Puede buscar a la mano lo que es el Santuario. Activa Santuario. En cadena Cosmic Cyclone. Qué dolor de huevos. No puede continuar. Coloca una. Termina turno. Se quedó sin campo. Vamos a ver. El rival roba. Pasa a Keras ataque. Pega. Causa 700 puntos de daño. Termina turno. Vamos a ver. Y bueno. Normal de Flame Bufferlo. Viene una invocación de enlace de lo que es la Insefogata. Efecto de Flame Bufferlo. Tiene la Blossom. Dios no lo deja jugar. Pero tiene Call by the Grave. Al menos puede jugar en torno a esa Blossom. Ahora. Envía la Gacela. Roba dos. Coloca una. Termina turno. Porque lastimosamente lo que robó no le sirve de nada. Vamos a ver. Normal de Nerval. Viene Fergit. Ahora sí. Efecto de Nerval. Va a buscar a la mano lo que es Kit. Efecto de Fergit. Puede invocar de modo especial. Pero tiene la Infinity Impermanence. Lo que significa que no hay Summon para ti. En otra fase de combate. Pega a lo que es el Almirash. Pero remueve al Almirash. No. Al Bailings. Remueve al Bailings del cementerio para proteger de destrucción. Ya tiene a Jack Jaguar. Normal de Jaguar. Viene una invocación de enlace del tercer Bailings. Otra invocación de enlace de lo que es el Sunlight Wolf. Esto gatilla el efecto de Jack Jaguar. Que puede volver a un Bailings para invocarse de modo especial. Efecto. Puede recuperar a la Gacela de la mano. Puede hacer otro Sunlight Wolf para recuperar una magia de trampa Salamangreed. No. Porque no tiene. Pero va a ser al Splash. Va a revir al Jack Jaguar. Viene Transcode. No señor. Porque tiene Nibiru. Y Dios Santo. Ninguno puede jugar. Efecto. Va a. Efecto de Ferriti. Roba una. Coloca una de la mano al fondo del mazo. Y termina turno. Vamos a ver. Viene Fractal. Efecto. Envía al cementerio lo que es Kit. Kit. Efecto. Envía a Nerval al cementerio. Nerval. Efecto. Puede buscar a la mano un Keras. Efectivamente va a buscar Keras. Ahora Normal de Keras. Keras efecto. Va a remover cuatro. Viene lo que es el Omen. Pero tiene el Bailer. Que va a decirle no al efecto de Keras. Pega directamente. Al menos le limpia el token. Y causa 1200 puntos de daño. Manuel sigue vivo. Pero esto está peleagudo. Círculo. Le arregla todo. Círculo efecto. Va a buscar a la mano lo que es Spiny. Pero tiene que. Bueno. Normal de Spiny. Tiene una invocación por el asset de Bailings. Esto que tiene ya el efecto de Gacela. Gacela efecto. Se invoca de modo especial. Gacela efecto. Envía al cementerio lo que es Jack Jaguar. Jack Jaguar efecto. Va a devolver un Sunlight Gold. Para invocarse de modo especial. Efecto de Spiny. Se va a invocar de modo especial. Otro Nibiru. Otro Nibiru. Claro que sí. Bueno. Normal Keras. Efecto. Va a remover a lo que es la Fri. De esta forma al menos lo controla. Keras efecto. Va a remover dos. Va a invocar a una. A un juramento antiguo. Ok. Efecto del juramento. Va a devolver a la mano lo que es ese. Creo que enviar al cementerio no recuerdo. No. Devolve a la mano. A lo que es el token. Pero al menos se lo quita. Encima deja tiritando a Manuel. Círculo. Busca Gacela. Normal Gacela. Efecto. Puede enviar al cementerio. Envía a una Spiny. Spiny efecto. Puede invocarse de modo especial. Encadena el juramento antiguo. Para volver a la mano a la Gacela. Invocado de modo especial. Pasa. Turno. Dios santo. Esto está demasiado peleagudo. Vamos a ver. Raigeki. Para pegar 1200. Pero no. Porque tiene el Bailings. Va a romper a lo que es el Spiny. Y ahora solo tiene que jugar en torno a la Gacela. Normal Jaguar. Efecto. La envía al cementerio. Pasa en face. Le limpia el campo de esta forma. Yo hubiera hecho normal summon de la Gacela. Pasa en face. Vamos a ver. Ya con esto tiene juego. Y desires. Normal Jaguar. Viene una invocación de enlace de lo que es Linguribo. Gatillando el efecto de la Gacela. Special Summon. Gacela envía al cementerio a Spiny. Spiny efecto. Puede invocarse de modo especial. Ahora puede. Ojo. Olla del deseo. Remueve 10. Para robar dos cartas. Activa círculo. Va a buscar a la mano lo que es el Foxy. Puede hacer una invocación exit. No. En este caso. De enlace de lo que es sub de Yammer. Otra invocación de Transcode. Por fin. Transcode efecto. Puede invocar del cementerio a lo que es el Up de Yammer. Ahora puede hacer a lo que es Accesscode. Que puede pegar dos veces. Accesscode. Cadena uno. Up de Yammer. Cadena dos Access. Va a ganar 3000 de ataque. Pega 5300. Pega 5300. Y esto es GG. Well played. Bien jugado por parte de Manuel. Que logró aguantar en torno a las Hand Traps del rival. Y básicamente logró. Pues llevarse la victoria. De esta forma. Vamos a ver el segundo duelo. Ah. De madre. Momento resfrío chicos. Pero no se preocupen. No se preocupen. Todo está bien. Me he jugado por parte de Manuel. Debo decir. A pesar de que se comió Nibiru. Se comió. Un montonazo de daño. En 400 logró darle la vuelta al juego. Ojo que está ahogando Cruzadia. Esto me gusta. Por eso duró dos turnos. Ok. El rival sale. Va a buscar lo que es Gacela. Ojo. Que cambiamos las tornas. Normal de Foxy. Que va a excavar. Ojo. Tiene al círculo. Pueden ir al círculo a la mano. Viene Bailings. Bailings efecto. Puede buscar a la mano. Lo que es. Bueno. Encadena Gacela. Gacela sin invocar de modo especial. Va a buscar a la mano el santuario. Gacela efecto. Puede enviar al cementerio. Va a enviar lo que es Spinny. Activa campo. Tiene una invocación del enlace. De lo que es el Sunlight Wolf. Puede hacer efecto de Spinny. Se invoca de modo especial. Efecto de Sunlight Wolf. Recupera la Gacela del cementerio de la mano. Y ahora puede hacer Reling. De lo que es. Bueno. Va a hacer Linguribo. Luego puede hacer Reling. Hit Soul. Hit Soul. Efecto de Pagamil. Roba una. Activa Will. Will efecto. Revive del cementerio. Lo que es el Sunlight Wolf. Activa Sight Net Mining. Descarta la trampa. Para buscar lo que es el Blink. Bufferlo. Ojo. Efecto del campo. De hacer Reling. De lo que es el Sunlight Wolf. Esto. Gatilla el efecto de la Roar. Que se coloca. Efecto. Puede recuperar el círculo a la mano. Ok. Pasan Face. Ni siquiera lo colocó. Interesante turno. Pero tiene la Counter. Que ya sabe a quien tirársela. Al Sunlight Wolf. Efecto de Hit Soul. El Pagamil. Para robar una Normal. De lo que es el Maximus. Viene una invocación de la Z. Del Magius. Esto. Gatilla. El Special Summon del Draco. Bueno. Cadena 1. Draco devuelve. Cadena 2. Maximus. Cadena 3. Bueno. Tiene Call by the Grave. Lo que significa que no rompe. Y puede seguir jugando. Vamos a ver. Devuelve al Maximus a la mano. Magius va a buscar a la mano. Lo que es la Arborea. Puede escalar en lo que es el Regulex. Puede invocar de modo especial. A lo que es la Arborea. Efecto de Regulex. Tiene la Blossom. No busca Magia o Trampa. Pero no hay problema. Ahora puede hacer lo que es. El Equimax. Tiene el Testamento. Invoca Special Summon a Maximus. Maximus Efecto. Entra fase de combate. Pega 8000. Porque ahora. Gracias al Efecto de Maximus. Lo que haga Equimax en Battle. Pega el doble. GG World Play. Muy bien jugado por parte de Manuel. Y vamos a ver entonces. El último duelo. Wow. Cruzadia. Ese duelo estuvo brutal. Es que Cruzadia es un muy buen mazo. De verdad. Me gusta bastante. E inclusive a día de hoy. Se puede llegar a jugar bastante bien chicos. Para que lo tengan en cuenta. Un poquito de War Wipers. Y ya pueden jugar de una forma súper súper sencilla. Oquito. Ok. Está jugando Blue Eyes. Aquí va Santuario. Enviados. Efecto en la Enphase de la Pedra Blanca a los Antiguos. Invoca de modo especial al Blue Eyes. Termina turno. Tiene la True Light. Tiene Infinite Impermanence. Melodía. El dragón que se despierta buscando al Foton. Botando al Foton. Tenía Blossom. Tenía Colet para la Blossom. Lo que significa que resuelve. Va a buscar al dragón fotónico de ojos galácticos. Y al Lev Vayanir. Efecto del Nebula. Revela al dragón fotónico de ojos galácticos. Se invocan a ambos de modo especial. Efecto del dragón resplandor. Se invoca de modo especial. Viene una invocación exit de lo que es el dragón fotónico súper mamadísimo de yo no sé qué. Activa la Infinity Impermanence. Recibe mil puntos de daño. Efectos negados. Ojito. Efecto del dragón de resplandor. Invoca al dragón fotónico de ojos galácticos. Rompe al Blue Eyes. Pega con el otro. Rompe la piedra blanca de los antiguos. Viene otra invocación exit de Dragluvión. Dragluvión. Efecto de esa copla. Puede invocar a Hop Harbinger. Viene Hop Harbinger. End Face. Efecto de la luz verdadera. Invoca de modo especial al Blue Eyes. Y la piedra blanca de los antiguos. Invoca a otro Blue Eyes. Ya tiene lo que es la True Light activa en campo. Lo que significa que puede jugar en torno a lo que son las interacciones del rival. True Light. Efecto. Invoca de modo especial a lo que es el Blue Eyes. Viene Dragluvión. Se la va a devolver. Dragluvión. Efecto de esa copla. Viene el número en dragón. Número en dragón. Efecto de esa copla. Va a ganar un chorrazo de ataque. 33.000. Pega y causa 30.000 de daño en un solo turno. ¿What? 30.000 de daño en un solo turno. Qué locura. Este duel estuvo divertido. Estuvo muy bueno. Y vamos a ver este Drau. Ya que estamos. Este empate se ve divertido. Así que vamos a estarlo narrando. Pero 30.000 de daño. Creo que es lo que más daño ha hecho en Master Duel. De todas las repeticiones que hemos narrado. Eso estuvo brutal. Vamos a ver. Redice. Ok. Vamos a ver. El rival hace cosechador. Efecto. Puede buscar lo que es excavadora. Excavadora. Efecto. Tributa. Harvester. Invoca de modo especial. Efecto. Puede invocar de modo especial lo que es zanjadora. Viene una invocación exit de lo que es el azot de tormentas. Efecto de esa copla. Puede buscar a la mano. Vamos a ver qué busca. Va a buscar el Bullet Train. El Super Express. Efecto de esa invoca especial. Tiene una invocación de Goliath. Tiene efecto de la subtributa. Para invocarse de modo especial. Ahora. Efecto de Goliath. Puede acoplarse como material. Efecto. Viene otro Goliath. Puede hacer inclusive. Creo que otro Goliath. No. Va a ser a la balista de mecanismo antiguo. Efecto de la balista. Va a buscar a la mano la caja. Caja de efecto. Puede buscar a la mano. Otro. Bueno. En este caso. La tuneladora. Efecto de tuneladora. Tributa a la balista. Se invoca de modo especial. Efecto de zanjadora. Se remueve. Para invocar del cementerio. Lo que es excavadora. Ahora. Otra invocación de Goliath. Y puede hacer. Otra invocación. Aquí hace lo que es el Angernuckle. Efecto de. O bueno no. Redistribución de la máquina. Bota al Cital. Para buscar lo que es la Fortress. Y buscar lo que es el Troncha Metal. Ahora. Vamos a ver. Descartados. Para invocar al Fortress. Efecto de la tuneladora. Se remueve. Para regresar. A la caja. Al excavador. A la balista. A Goliath. Y a Goliath. Devuelve 5 robados. Pasa a Enphase. Efecto del Bullet Train. Va a devolver a la mano. Lo que es la cosechadora. La Harvester. Y termina turno. Vamos a ver. Ok. Tiene la Redist Fusion. La activa. Envía los materiales. Ah. Ok. Viene el dragón de cráneo negro. Archedemonio. Efecto de la Angernuckle. Se tributa para invocar. Lo que es el Bullet Train. Viene el dragón. De metal. De metal negro. Entra a fase de combate. Rompe efecto. Puede causar 2400 puntos de daño. Y devuelve al Redist. Del Cementerio. Al Mazo. Coloca lo que es el Spirit. La Espíritu de los Ojos Rojos. Y termina turno. Normal de cosechadora. Va a buscar zanjadora. Zanjadora. Afecto tributa cosechadoras. Invoca de modo especial. Efecto de excavadora. Tributa invoca de modo especial. Efecto de excavadora. Puede invocar de modo especial. Lo que es perforadora. Perforadora afecto. Efectos negados. Viene un Goliath. Ahora vamos a ver. Efecto de la zanjadora. Se remueve para invocar del Cementerio. Lo que es la perforadora. Perforadora afecto. Copia el nivel de la excavadora. Ojo. Viene el Rebanador de Tierras. Efecto de desacopla. Para intentar romper. Rompe. Efecto del Dragón de Metal Negro. Puede buscar lo que es la Insight. Ahora. Efecto del Azud de Tormentas. Tributa para invocar su modo especial. Efecto de Goliath. Puede acoplarse. Efecto de Azud. Puedes acoplar. Para buscar ahora. Vamos a ver que busca. Lo que es el Tren de Carga Pesada. Viene una invocación de el tercer Goliath. Efecto del Tren de Carga Pesada. Se invoca de modo especial. Pasa todo ataque. Viene una invocación de lo que es Anger Knuckle. Anger Knuckle. Efecto de Scarta. Viene la invocación de lo que es el Tren de Bala Pesada. De Carga Pesada. Entra a fase de combate. 3100. 2500. 1500. Dejan tiritando a Manuel. Ojito. Coloca una. Termina turno. 900 puntos de vida. Vamos a ver si son suficientes. Tiene Maxi. Plumero. Le rompe el Back. Ok. Insight. Envía al Red Ice. Va a buscar a la mano lo que es el Ardiente. Ojos Rojos. Fusión de Ojos Rojos. Envía los materiales para lo que es un Dragón Cometa Negro Meteoro. Efecto puede causar daño. Ojo va a causar Anger Knuckle. Se tributa. Hace lo que es el Ojo. Tiene Maxi. Invocamos especial en Tren Bala Super Express. Causa 1400 puntos de daño. Efecto del Dragón de Metal Negro. Pega. Causa 1000 puntos de daño. Efecto de la Cital. Se invoca de modo especial. Roba una. Pasa en face colocando otra carta que es lo que es el Ardiente. Ok. Efecto de la Trampa invocada de modo especial. A lo que es. Creo que así es el empate. Cita del efecto rompe. Efecto del. Y efecto del cometa. Y en cadena. Aquí se mueren ambos. Y pum. 3500. Esto fue un empate bastante bastante divertido señores y señores. Me gusta el tema de los empates. Es divertido. Pero bueno chicos. Con esto hemos terminado las repeticiones del día de hoy. Espero les hayan gustado muchísimo. De verdad. Estuvieron súper interesantes. O sea. Sabe 30.000 de daño. Estuvo 10 de 10. Recuerden que es porque Dragluvion invoca el número en dragón. Y el número en dragón desacopla. Y gana ataque igual al rango de todos los monstruos en campo por mil. Eso estuvo brutal. Pero bueno chicos. De verdad. Muchas gracias por haber visto este video. De verdad. Muchas gracias. Gracias también por el apoyo. Un saludazo enorme. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye bye.